bueno bienvenidos sean a una pequeña guía de cómo comprimir un skin más que nada consiste en reducir su calidad por ejemplo cuando te los bajas uno se fija nada más en el tamaño comprimido que es 800 y te dices ah pues es un mega pero no cuando lo descomprimes en calidad pesa esto y hasta más ok entonces vamos a agarrar estos dos skins bueno el skin y la textura actualizar los metemos en una carpeta para no tener problemas para luego que no se nos pierda y a lo que nosotros le vamos a bajar el peso es a la textura que es ésta venimos abrimos nuestro txd workshop buscamos una carpeta y aquí está aquí vamos a ver tenemos todo esto vamos a agarrar vamos a exportar exportar todas las texturas como png que meto en skins ahí está tenemos skins y bueno le damos clic secundario editar se nos abre el pane presionamos control w y aquí podemos ver podemos hacerlo por porcentaje lo normal es poner un 30% o en pixeles cuando son cosas así pequeñas como los ojos pues que tienen pocos detalles lo normal es ponerle 64 64 y guardar que sigue pequeño logotipo le ponemos igual 64 siguiente solo que es la cara depende como queramos que tantos detalles tenga normal sería como 128 guardar editar ok control w y bueno de esto no podemos tanto lo normal sería 128 o si no quieres perder mucha calidad 256 ponemos 256 esto que no tiene mucho mucho que poner ponemos 64 más ropa para que no se vea con tan mala calidad la máscara ponemos la máscara ponemos 128 obviamente entre menos le pongas menos calidad pero mucho menos va a pesar tiene otra máscara 128 yo le pondría incluso hasta 64 más ropa parece que trajera doble a 256 156 le ponemos para que no se vea con tan mala calidad para que no se vea con tan mala calidad más ropa cuánta ropa trae y todo 156 último esto que tiene mucho 64 Cuando son texturas que tienen pelo O sea que tienen transparencia Si tu los haces con el Paint Va a quedar blanco y se va a ver mal Para que no se vea blanco Tienes que hacerlo pero con el Photoshop Ahora simplemente arrastramos Vamos a ver primero cuánto pesa Vamos a ver cuánto pesa Cuánto pesa Aquí pesa Un mega 200 kilobits Ok Vamos a agarrar todo esto Con los tramos Y listo O puedes darle aquí al que quieres Importar Te vas a la propieta no lo tienes Seleccionas Y listo Yo aquí doy guardar Save Y nos venimos a textura y ve 79 kilobits Mucha diferencia Otra cosa Hay ciertas texturas Que no vienen compresas Así que va a venir aquí El tamaño Pero no va a decir este de compres Para comprimirlo Le das doble clic Y marcas Vamos a hacer una prueba Por ejemplo esta Por ejemplo esta Si no está compresa Le doy ok Le doy guardar Y Como ven 191 Le doy clic Con esta propiedades Aceptar Grabar 79 kilobits Como ven Es mucho el cambio Y es sencillito Le damos grabar Lo cerramos Y listo Ya tenemos nuestro archivo Con textura Reducido Bien